Informativos UMH con Asunción Niñones ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH. En este momento y hasta las 3 de la tarde se está celebrando una jornada de puertas abiertas en la Delegación General de Estudiantes, aquí en el campus de Elche, en el edificio Altavix. Tienen, como digo, hasta las 3 de la tarde para acercarse y conocer los servicios que ofrece la delegación y además les regalan una agenda. Les vamos a contar toda la actualidad universitaria, pero antes reciban el saludo de mi compañera Judita Alcalá, el de Manu Martínalbo, al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es martes 27 de septiembre y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista Los integrantes del proyecto Guepardo de la UMH presentan el prototipo de moto con el que competirán la semana que viene en el certamen Motostudent 2016. Hoy hablamos con uno de los miembros de este equipo y estudiante de Ingeniería de esta universidad, Juan Mulet. Fecha Hoy es el Día Mundial del Turismo, pero ¿qué motivos nos llevan a practicarlo? Hablamos de este tema con el profesor del Área de Antropología Social de la UMH, Antonio Miguel Nogués. Actividad La UMH organiza las jornadas de doctorado industrial, nuevos modelos para la formación de investigadores en empresas. Divulgación La Universidad Miguel Hernández participa en Valencia en el foro Una Comunitat Amsciencia. A falta de poco más de una semana, el equipo Guepardo de la UMH presenta la G16, un prototipo de motocicleta con la que participará en la cuarta edición del Campeonato Internacional Motostudent 2016, del 6 al 9 de octubre. Y para conocer más detalles acerca de los últimos preparativos de cara a esta competición, hoy hablamos con uno de los integrantes del equipo Guepardo UMH, Juan Mulet, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Juan, ahora sí, el proyecto ha tomado forma, ¿no? Ya tenéis la moto, pero cuéntenos, para aquellos que no la han visto, ¿qué es lo que se van a encontrar? Pues la verdad que los que no la han visto... Tienen que verla, ¿no? Sí, tienen que verla porque es una moto muy bonita, un acabado de los carrenados de la moto muy bonito. La verdad que el diseño íntegro de la moto, tanto de chaves como de jugantes, también ha sido una moto con mucha pasión y muchas horas. Y la verdad que pensamos que ha quedado una moto bastante bonita. Y ahora esperemos que podamos volver a revalidar el título y que salga una moto competitiva de cara a potencia de la moto. Y háblanos un poco de las últimas novedades. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de montaje? ¿Los últimos pasos? Pues la verdad que siempre las cadenas de asamblaje, y más cuando haces una moto de cero, son complicadas. Porque siempre hay cosas que no cuadran, cosas que no se dan cuenta, problemas que van surgiendo y la verdad que son complicados. Pero bueno, los van solventando, de un problema va sacando una duda, va sacando una solución. Y bueno, la verdad que hemos sabido solventar todos los problemas. Y eso es lo importante. Tenemos un pedazo de equipo y la verdad que unas aportan una cosa, otras otras. Y la verdad que en eso estamos muy contentos, que todo ha ido bien. Entre todos salís a flote. Exactamente. Bueno, en nueve días, poquito más de una semana para que estéis en el circuito de Motorland de Alcañiz. ¿Cómo encaráis estos días previos a la competición? ¿Muchos nervios? Pues sí, la verdad que sí, porque para todos nosotros es la primera vez que vamos. Entonces, nervios tenemos. Presión, pues bueno, presión un poco. Siempre, porque más no se puede hacer lo que se hizo la decisión pasada, pero bueno, la verdad que tenemos la ilusión de volver otra vez a estar ahí arriba. Y la verdad que tenemos mucha ilusión, mucha ganancia de ir, porque son dos años que hemos estado luchando por construir esta moto. Y ver la hora real es un sueño y queremos que tengas muchas ganas de ir, la verdad. Muchísimas ganas de ir. Es un poco como vuestro hijo, ¿no? Al final. Sí, al fin y al cabo, sí. Porque lo que sale de una cabeza, después lo hace realidad. Entonces, la verdad que es muy gratificante poder ver lo que sale de una mente y llegar a construirlo a la hora real. Real. ¿Y cuáles son los últimos preparativos? ¿Os falta algo? ¿Qué es lo último que tenéis que hacer? Bueno, ahora los preparativos es intentar sacar el máximo rendimiento de la moto a nivel de motor. Y bueno, tener todo preparado, intentar que no pueda fallar nada. Y bueno, poco más y luchar. Y que el piloto esté muy bien, en condiciones y a correr. ¿Y qué expectativas tenéis de cara a la competición? ¿Cómo lo veis? Pues la verdad que siempre, desde que empezamos el proyecto, todos hemos tenido una expectativa muy alta. Siempre, tanto yo como mis compañeros, siempre son personas que no nos ha gustado solo participar, sino que también queremos ganar. Y la verdad que ese siempre es el objetivo. Siempre nos hemos fijado en los más grandes. Y entonces, en ese aspecto, lo que vamos a intentar es siempre estar arriba. Luego ya veremos las condiciones, pero lo que pasa, nunca será competencia, pero bueno, intentad y intentaremos. Muy bien. Pues bueno, desde aquí os deseamos muchísima suerte en la competición. Nos seguiremos muy de cerca. Y le damos las gracias a Juan Mulet, integrante del equipo Gepard UMH, por concedernos esta entrevista en Informativos UMH. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Os espero a todos. Seguimos en Informativos UMH. Hoy, 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo, una cita que se celebra desde 1980 y que coincide con una importante fecha en el turismo mundial, porque es el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Actividad o hecho de viajar por placer. Esta es la definición de turismo según el diccionario de la Real Academia Española. Cada año, miles de españoles aprovechan sus vacaciones de verano, las de Navidad, puentes o cualquier otro festivo, para viajar y conocer otros lugares y culturas. Hay quien prefiere las emociones fuertes y opta por el turismo de aventura. Otros se decantan por el turismo cultural y algunos deciden deleitarse con nuevos sabores haciendo turismo gastronómico. Sea cual sea la modalidad y siempre que nuestro poder adquisitivo nos lo permita, disfrutamos haciendo turismo. Pero, ¿qué es realmente lo que nos llama hacerlo? Antonio Miguel Nogués, profesor del Área de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández, explica esos motivos. Hacemos turismo porque nos seducen para hacerlo. Nos presentan el deseo y nos llevan a la satisfacción a través del deseo. Entonces, nos seduce la empresa, las empresas, la industria turística. Nos invita, genera necesidad, genera imágenes que nos resultan atractivas y eso despierta el deseo y, por tanto, la necesidad de satisfacerlo constantemente. Pero no solo tenemos que satisfacer esta necesidad, sino que con el crecimiento de las redes sociales parece que ha cambiado el concepto de turismo y también surge el deseo de compartir nuestros viajes con el resto de la sociedad. El turismo es una forma de poder, es uno de los nombres del poder. El turismo es además un elemento de estatus social, es un elemento que nos ubica a nosotros en una estratificación social. De forma y manera que no es extraño que unas veces ocultemos que hemos ido a determinados sitios y, sin embargo, publicitemos por todos los medios digitales y analógicos que hemos estado en unos determinados lugares. Viajar es malo para el prejuicio, la intolerancia y la estrechez de mente, decía el escritor Mark Twain. Y es que el desarrollo personal, el descanso y la desconexión de las obligaciones y la diversión son algunos de los principales beneficios o ventajas que ofrece el turismo. Más noticias. La UMH organiza las jornadas de doctorado industrial Nuevos Modelos para la formación de investigadores en empresas. El Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández y la red temática Entorno Social y Bienestar Campus de Excelencia Internacional Campus Habitat 5U han organizado las jornadas de doctorado industrial Nuevos Modelos para la formación de investigadores en empresas. Estas jornadas tendrán lugar mañana miércoles 28 de octubre a las 10 menos cuarto de la mañana. Y una noticia antes de marcharnos también, la UMH participa en Valencia en el foro Una Comunitat amb Ciencia. El Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández y presidente de la red de universidades valencianas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, Manuel Jordán Vidal, participará esta tarde a las 7 y media en la Mesa Redonda la situación actual de la investigación en la comunidad. Esta actividad, que tendrá lugar en el Auditorio Santiago Grisolia del Museo de las Ciencias de Valencia, es el inicio del ciclo de divulgación Una Comunitat amb Ciencia. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy martes 27 de septiembre de 2016. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Gracias!